La noticia de la posible ruptura ha estallado entre Laura Matamoros, 25 años, y Benji Aparicio, y es que son muchos los meses que han pasado desde que no se dejan ver juntos. Después de pasar el fin de año por separado, se han vuelto a reunir con motivo del Día de Reyes, y es que, junto a un grupo de amigos en común, disfrutaron de los últimos días de vacaciones antes de volver a la rutina. Aunque en esta ocasión la pareja coincidió para poder disfrutar de su hijo, Matías, lo cierto es que no se dejaron ver juntos en ningún momento, a lo que cabe añadir que Laura tuvo durante toda la jornada un rostro de lo más serio. Laura Matamoros y Benji Aparicio En Un Combo Jaleos Aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas ha confirmado la ruptura, los rumores se han disparado en las últimas semanas. Mientras que Laura prefirió pasar la noche de fin de año a miles de kilómetros junto a su padre en Punta Cana, Benji eligió disfrutar de la señalada fecha junto a su hijo y su familia en Vaqueira Beret. Se rumorea que el motivo de este distanciamiento entre Laura y Benji es que Marianne Flores, madre de Laura, pensaba que él podría estar filtrando ciertas informaciones a la prensa y así lo dejó caer Diego Matamoros, 32, durante una de sus intervenciones televisivas. También se ha comentado que a Benji no le gustan los continuos viajes de la joven por el mundo, pero sea como sea lo cierto es que siguen en contacto el uno con el otro y el tiempo es el que tiene la última palabra sobre su relación. La hija de Kiko Matamoros, 62, ha viajado recientemente a lugares Nueva York o el Caribe, sitios a los que Benji no le ha acompañado. Mientras que en el comienzo de su relación las redes sociales de Laura estaban repletas de fotos y vídeos de su pareja, hace más de seis meses que la joven no publica ninguna fotografía con el padre de su hijo. Más información, Laura Matamoros y Benji Aparicio, los motivos de su grave crisis. Más información, Laura Matamoros y Benji Aparicio, los motivos de su relación con el padre de su hijo.